vamos con televisa bueno ya ven que ayer platicábamos sobre televisa y esta fusión que hará con univision pues resulta que es cargando un poco más en esta historia pues se arrojan datos de que lo que está pasando con esta fusión televisa y univision es que televisa quiere desaparecer o sea lo que pasa es que una realidad es que en los últimos años la marca televisa tiene muy mal tiene mal prestigio no o sea tú dices marca televisa voy a trabajar a mí me pasó o sea cuando yo anuncié voy a trabajar en un programa de televisa bueno tú no sabes la cantidad de mensajes que durante meses llegaron de ya te vendiste ya te perdimos ya 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 no ya no te queremos y con el tiempo se demostró que yo no me vendía a nadie yo simplemente hice un proyecto de televisión ahí te diste gratis bueno ni tan gratis y bien que me pagaron te pagaron te pagaron a poco y donde para mejor ya ves que la la buen fila anda con que si acá que el tiktok que si las novelas donde a él es esto en las redes o en la televisión pregunta es la tele si paga si conviene si nada ese si no me sonó muy o sea yo prefiero como yo por eso estoy acá yo prefiero el camino independiente prefiero ser en el propio con los todos los porque ya si estabas como muy así muy no soy un día les voy a contar toda mi experiencia del programa que hice y qué pasó y que no pasó y que se los cuento pero bueno resulta que entonces si la marca televisa tiene esta cuestión no tiene esta cuestión de de que la gente dice esto está ligado al poder nos han engañado muchos años bla 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 entonces según lo que cuentan lo que pretende televisa es desaparecer y que prácticamente esto se convierte en univisión o sea llegar al punto de que es univisión en méxico estados unidos latinoamérica todos lados nada de que es tele univisa o así no 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 univisión que tiene la el nombre limpiecito exactamente como volver a construir una historia yo vi una entrevista de milo azcárraga ya en un medio impreso y ahí emilio azcárraga ya decía que que hay televisa para largo y que él por supuesto ama la televisión etcétera etcétera pero él dice que no que no va a haber un cambio de nombre pero parece que sí o sea es muy probable que si estemos tal vez frente a los últimos años de televisa a lo mejor van a empezar va a ser como una transición moderada no o sea va a ser poco a poquito pero que creo que sí podemos estar frente a los últimos años de una marca importantísima una marca pues que además a ver son son pioneros en muchísimas cosas eso es un es una marca que va ligada a este país al final de cuentas nos guste o no pues es como la de la de las telenovelas y todo lo que la la educación que recibimos muchos no me refiero a los que por ejemplo yo sí fui a la escuela no a la primaria todo pero muchos no fueron a la escuela y qué hacían en su casa o cuando los dejaban su papá sus papás que se tenían que ir a trabajar todo el día todo el santo día en la casa que hacían pues ver televisa era lo único que había por supuesto y si generaron ciertos estereotipos en la televisión por supuesto que sí pero también han dado mucho entretenimiento también ha habido una diversidad en muchos en muchas cosas entonces pues miren al final de cuentas son decisiones corporativas ellos sabrán por qué no quieren que la marca televisa continúe como tal así como televisa y pues vienen cambios vienen cambios al final de cuentas yo creo que lo más importante es el contenido ahora ellos traen estrategias de querer acabar con el tío netflix por ejemplo no o sea ellos quieren quieren este pastel choncho y enorme que tienen el tío netflix y ayer platicaba con alguien que sabe mucho de tele y me decía es imposible es prácticamente imposible que ahorita una empresa una plataforma logre desbancar a netflix o sea netflix ya tiene un camino tan andado y tan arraigado que va a ser muy complicado que le quiten este liderazgo o sea estamos hablando de que de plataformas digitales tienen el 74 por ciento de los suscriptores pero aparte sería muy difícil porque pues netflix te maneja todos los idiomas no y esta unión sería nada más para el mercado en español o sea al tío netflix ya nada lo detiene es como hacia algo que es un como un cohete que ya va y ya no lo van a detener o sea ya por más que quieran luchar por competirle yo lo veo muy complicado y el tío netflix ya es el rey de plataformas de streaming y ahí se va a quedar en creo por mucho tiempo por mucho tiempo porque porque además al empezar esto de streaming pues lograron ahora sí que el que pega primero pega dos veces producir así es y bueno seguimos acá ya está hablando como como jose 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 j Claro que sí, hombre, todas las canciones Ajá, dice Marco Bus ¿Qué dice? Eso era hace 10 años ¿En qué año vives? Ah, porque le están diciendo algo de las telenovelas ¿Qué algo están diciendo de las telenovelas? No estoy diciendo, fue No estoy diciendo... No, no, el mensaje no es para ti Ah, para uno de los seguidores Ah, ok. Las tres importantes es Netflix, Disney y HBO Eso es una parecida a lo que pasó Lo de Disney con Fox Pobre tigre, cómo acabó su hijo Con su legado y puro programa Chafa, dicen aquí Si viviera el tigre, se vuelve a morir Dice Fernando Natera Ok, dice Primón ¿Quién no quisiera entrar a Televisa? Y el que diga Que no es mentira, Alexito, nos dicen aquí Los noticieros van a quedar igual Lo dijo con Denise, dice Alma Exacto. Sí, lo comentó Ahora, pues una cosa es lo que diga y otra cosa Es lo que se vaya viendo también, ¿no? O sea, las decisiones que se vayan tomando A lo mejor en un inicio dicen esto, se queda igual Pero quién sabe ¿No? Vamos a darle like Dice Sarita, saluditos y gracias ¿Sarita está aquí? Sara del Zeni Ah, ah, ah No, Sarita anda ya preparando Los, este, eh Los abogados Como, sí tendrán muchos abogados Cada vez que dicen Mis abogados Me encanta cuando dicen eso como Luis Enrique Que dice Mis abogados Pero si este nunca ha trabajado ¿De dónde tiene abogados? ¿No? No, pero pues Generalmente tienes un abogado, ¿no? Pues sí Como un doctor Exacto Abogados Suena como Como estos magnates Que llegan Ándale Todos sus abogados Claro que sí, ¿no? Como Emilio Escarra, por ejemplo Oiga, ahorita que mencionas Que mencionas a Sarita Estaba viendo a Channing Berman en Instagram Y sacó un video de Anel Donde mi Anelita Yuhuu Le estaba diciendo Yuhuu Que se va A ver Alguien Yo sé que tengo gente que Que trabaja en Televisa O ha trabajado en Televisa Tienen una terraza para asolearse Porque ahí Anel decía Que se iba a subir a la terraza A tomar el sol Ahí en Televisa Oye, no se lo vaya a caer de la azotea A un lado del tinaco ahí Anelita Imagínate A un lado del tinaco de Televisa Brincando en un pie No, el otro día andaba haciendo ejercicio Ahí y pues a lo mejor fue a ponerse en foco Pues dijo que en la terraza Eso le estaba diciendo a Chael Que se iba a subir a la terraza A tomar el sol Deben de tenerlo Así para los VIP, ¿será? No creo Oye, pues si hasta Verónica Castro Le hicieron ahí para dormir, ¿no? Una vez Pero terraza para ir a tomar el sol Yo no creo que tengan O sea, yo me O sea, porque tú te imaginas Una terraza, unos camastros, ¿no? Ahí Y ahí mi Anelita No, no, no A mí se me hace que Una ¿Qué es eso? Yo digo que se subió a la azotea Ahí como dices tú Al lado del tinaco Ok, bueno Lola Mística dice Lola Mística Nos manda dos dolarotes Así como Televisa cayó Le puede suceder a Netflix Dice Lola Sí, sí, sí Pero Este Pero ahorita el poder Que tiene Netflix Es Está muy fuerte Está muy fuerte Es muy difícil Porque además A ver Lo que siempre se ha criticado aquí Es de Cómo te van a Este ¿Cómo se dice? Cómo te van a quitar el poder Con contenido En la televisión Que es gratis ¿Me entiendes? Exacto O sea El chiste de Netflix Es que ese contenido No lo ves en la tele Fíjate que hay una noticia De última hora Muy lamentable Le acaba de lanzar Las Estrellas Falleció a los 81 años El actor Patricio Castillo Ok Ya ves que Lo habían hospitalizado Sí, lo desmintió A veces mintió Que estuviera grave Y que estuviera Con problemas Entonces Murió Patricio Castillo Lo acaba de confirmar Las Estrellas O sea Televisa En su plataforma De Twitter Dice El mundo del espectáculo Se tiñe de luto Tras el fallecimiento Del primer actor Patricio Castillo Luego de permanecer Varios días Hospitalizado Por problemas Respiratorios La noticia Fue confirmada Por la conductora De televisión Roxana Castellanos En Cuéntamelo Ya Donde expresó Sus condolencias Sin más Sin dar más detalles De las causas De la muerte Ok En la segunda hora Tocaremos más el tema Y haremos nuestro Respectivo homenaje A Patricio Castillo Más en la segunda hora Para poderlo preparar En los siguientes minutos Y poder hablar De este primerísimo actor Que pues De último momento Televisa Ha confirmado La muerte del actor Patricio Castillo Que acabamos de ver En La Mexicana Y El Güero Justamente En un personaje Muy interesante Muy padre El personaje Bueno Más adelante Más detalles Allá Y les digo Si tengo mis fuentes Gracias Gracias Ya sabes La terraza Tú sabes Muy bien Gracias Ya me está confirmando Que si hay una pequeña terraza Arriba del CEA Ah ok Ajá Que existe una pequeña terraza Arriba Arriba del De Del CEA De CEA en Televisa Y ahí es donde Mianel Está tomando el sol Sí porque clases No creo No ya Mianel si fue actriz ¿No? Si hizo muchas telenovelas Sí claro Sí 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 Desde muy joven Desde muy joven Y luego en la etapa madura También hizo muchas telenovelas Yo me acuerdo en Alcanzar una estrella Que era la mamá de la gaviota Ah Que como le hacía la vida imposible la gaviota ¿A poco? Era mala pues La gaviota Angélica Rivera Que quería formar parte de Miñecos de Papel O sea Ser cantante No sé El caso es que le hacía ver su suerte Porque era su mamá Así como decías ayer de Anaí Que se avergonzaba de la abusadora Pues Angélica Rivera también se avergonzaba Porque era costurera O algo así Oigan que no saben Que programa tan divertido Hacemos en la segunda hora O sea Si les gusta la primera La segunda A los que no nos siguen en la segunda No saben No saben De verdad Nosotros nos divertimos como niños ¿Verdad? Si La pasamos muy genial Entonces porfa Acompáñanos en la segunda hora Que va a estar muy buena